¡Que no reciba entre dos! ¡Corto, corto, corto! ¡Listo Guido, Licho! ¡Cambiala, cambiala Guido! ¡Toda Mura! ¡Mura! 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 ¡Listo! ¡Mura, vuelta! ¡Sí! ¡Todo, todo, todo! Guido, no recibas entre dos Guido, dejate de recibir libre ¡Ahí va! ¡Ahí está Guido! Porque si girás y te comen te remas ahí las pelotas, ¿me entendés? ¡Cuidado Guido! ¡Cuidado que te van Guido! ¡Van a empezar a comer Guido ahí! ¡Toda, toda! Guido, recibí un poquito más atrás Guido porque te van a empezar a comer ¡Ven! ¡Que no se agarren mal parados, Don! ¡Don! ¡Que no te agarren mal parados! ¿Está bien? ¡Listo! ¡Vení Kike, vení! ¡Vení Kike! ¡Vuelta atrás, atrás! ¡Vení Kike! ¡Toda, toda, toda! ¡Toda pista! ¡Toda pista va! ¡Rápido! ¡Vamos, Murita que te da pista! ¡Toda, toda! ¡Listo! ¡Listo, listo! ¡Todo lindo! ¡Bien! Para el otro lado ¡Sí! ¡Atras Guido, atrás! Cuidado Buena Juguando, jugando Si te pasé Pista Si Solo Tito Si pista Si pista Juga, juega de nuevo Vuelve Manu, vuelve No te la comas a ir Saque, saque Si gol Si Pita, pita Uy Muy bien Muy bien, así Jugu Vamos Vuelve Tisi Muy bien Metido, Tisi Metido ahí la marca No, no, no Bajo atrás Bajo atrás No, no, no No, no No, no, no No, no Tenemos que ir No, no Estoy mirando Aquí Aquí ¿Dónde estás? No, Leo, Leo. No, Leo, no. No, no. Juego bien ahí, eh. No, no. Llevo acá, Llevo. Bien. Bien. Ojo atrás, Gonza. Gonza, ojo atrás. Dale, que va a pista. Dale, que va a pista. Ahí, está bien. Dale, que va. Dale. Vamos, Kike, dale. Kike, subile, Kike. Ahí, pista. Ahí. Perfecto. ¡Eh! ¡Eh! ¡Nunca! ¡Sí! ¡Dale, Mura! ¡Dale, Mura! ¡Pegísela! ¡Está bien, Guido! ¡Está bien! ¡Listo, Gonza! ¡Pica y llevada! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Abrí, abrí! ¡Abrí, abrí! ¡Abrí, abrí! ¡Atrás! ¡Eh! 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 ¡Bien, Gonzalo! ¡Bien! De nuevo Guido, de nuevo Andá Santi, andá, subí Andá, que se ve Dale Muy bien Eso, bien Eso, mira eso No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos, larga para Mura Sí, sí Vamos, Mura va Dale, dale Dale, Santi, dale, Santi Dale, Santi Fuera, Santi, fuera Andá, andá, Santi, andá Te pasé, te pasé Vamos, tiro, vamos La pilota Yala, 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 yala T influencia, yala, sorpresa Mira a los gozes Papà, spvantagemse Yala, 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 yala De nuevo Guido, seno, Yala, el Pueblo Waise také no mal, también, pero원만电 renda en 1 saque de. En Area 2, yala, tenía 2, 6, 6 o sea, elмоiel Andá Quique, andá Quique Quédate Manu Quédate la pista Pista, pista, vení, pista Concho Quédate, otra Guido Quédate Guido Quédate Guido Todas, todas Isi Vamos, Gura, quédate y Jura Ojo, Gón Ojo, la vuelta ahora La vuelta, Gonza Bien, Gonza Tranquilo, tranquilo, salí jugando Tranquilo, ven, esperá Mío, miedo Te sale Salo, salo, salo La banda, Gonza Guá, Quique, más al medio, Quique Eso Dale, Mura, dale, Mura Metete allá, metete allá al fondo Listo, listo, pista Ahí Bien Bien, Gonza, bien Volví a traguido Volví a traguido Jugá, Gon Vamos, Quique, vamos ahí Vamos, Quique, vamos Buenísimo 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 Listo Perfecto, perfecto Juega, Santi Juega, Santi Vamos, Quique, vamos Vamos Pedila, Quique, pedila Está bien, Quique, está bien Pedilo, pedilo, pedilo Toque Ay, sueldo Ahí está Añetis, guí dale Esperá que te pase Vamos, Quique Vamos, Quique Está bien Ahí está Listo, Guido, listo Ojo, Guido Juega, Guido Juega, juega, juega tranquilo Perfecto, perfecto Toque Vamos a tocar, dale Juntemos pase Vení, ti, vení Ahí está Guido Quique Muy bien, Quique Muy bien, vuelta, vuelta, Santi Vuelta Dale, uno que le sobra atrás Uno que le sobra atrás Quique, el cabezazo se va solo Vamos Ojo Ojo Que tiene uno, Gonza Andá, pista, andá, pista Estirá la pista ¿Qué pasa, pista? Quique, ya, dale, Quique Quique, dale Quique, dale Bien, Santi, bien Bien, Santi, bien Atrás, Quique, atrás Quique, dale, Juanory Quique, dale, Quique Claro, quique, fuera Ojo, Guido, ojo Bicho Lo echo Guido No, juez ¡Vamos! ¡Que no patee ahí! ¡Juá! 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 ¡Tisí! ¡Falta! ¡Tarjeta! ¡Tarjeta! ¡Juélt! ¡Buenas pistas! ¡Vamos Guido! ¡La cabeza Guido! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Bien Guido! ¡Muy bien! ¡Atrás! ¡Mura! ¡Mura ahí está! ¡Bajala! ¡Sacá Manuza! ¡Sacá! ¡Dale Quique! ¡Túbile! ¡Ahí está Quique! ¡Tribute! ¡Sí! ¡Dale! ¡Uuuuh! ¡Otra Quique! ¡Otra Quique! ¡Muy bien Quique! ¡Muy bien! ¡Hey! ¡Girá! 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 ¡Ojo Mura! ¡Sobrále ahí Mura siempre! ¡Mu está acá! ¡Mu está acá! ¡Mu está acá! ¡Jugamos! ¡Jugá! ¡Oh! Me dijiste, volví, volví, quedate, quedate. No, te dije, quedate. Siempre. Vos pon los laterales, jueves. Está bien hecho, está bien hecho. ¡Vamos! 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 Dejá la pelota ahí, burá. Está pegando y empujando. ¡Vos! Yo me pido y me empujo. Dale, vos dejá la pelota ahí, burá. Santi, sobrále Santi ahora. ¡Dale, fue! ¡Dale, fue! Muchachos, repito con la coleta, ché. ¡No seamos, boludo ahí, vamos! Ya está. Ya está. Muy Voltares. Colores. Ca quedó ultimately en el coreano de Guterres . Está bien, está bien, dale. . Bueno, empezamos bien fuego, Vamos. ¡Vamos, uno que entre ahí! ¡Luca! ¡Luca! ¡Listo, listo! ¡Andá, Quique, andá! ¡Vamos, Pichos! ¡Vamos! ¡Toda, toda, Mura! ¡Adebe! ¡Súbile! ¡Bien, Mura! ¡Bien! ¡Está bien, Mura! ¡Vuelta, Mura! ¡Vuelta, Mura! ¡Vuelta, Mura! ¡Vuelta, Mura! ¡Vuelta, Mura! ¡Medio, surdo! ¡Vale! ¡Cero! ¡Jurdo! ¡Jurdo! ¡No, Guido, no! ¡Listo! ¡Bien, Mura, bien! ¡Ojo a la espalda ahora, Mura! ¡Que te van dos atrás! ¡Llévalo, Pista! ¡Llévalo! ¡Llévalo para la contra! ¡Así! ¡Llévalo para la espalda! ¡Dale, Pista! ¡Dale! ¡Sí, Quique, Pista! ¡Demazo, debazo, debazo, debazo! ¡Ahí! ¡Vamos, Guido, vamos! ¡Vamos! ¡Vuelta, patada, patada, patada! ¡Que no pase! ¡Afuera, afuera! ¡Rossi! ¡Saque, Gonzá! ¡Perfecto! ¡Vamos, Quique! ¡Predísela, Quique! ¡Viva, Quique! ¡Sí, Quique! ¡Dale, Quique! ¡Está bien, está bien, Quique! ¡Muy bien! ¡Rossi, ahí está! ¡Llévalo, Quique! ¡Llévalo! ¡Pasá, Cabezón! ¡Vamos, vamos! ¡Para un segundo que sea de la forma de... ¡Voy! ¡Voy! ¡Tengo, tengo una más! ¡Tengo una más! ¡Voy! ¡Entraba, nos llevamos, nos llevamos, nos llevamos, nos llevamos, nos llevamos, nos llevamos... ¡Escuchame! ¡Escuchame! ¡Voy, ven, 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 ven! ¡Voy, ven, ven! ¡Voy, ven! ¡Vance, cambieala! ¡Va, va Mura! ¡Va Mura! ¡Mura, pasame, Mura! ¡Dale, Mura, dale, al área! ¡Aria, Mura, área ahí! ¡Pasame, Mura! ¡Animal, tira al área, Cabezón, dale! ¡Dale, que te va a quedar, vale! ¡Anda, Mura, anda! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Maxi, que entras en la próxima, dale! ¡Dirá, tirá! ¡Dirá! 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 ¡Llegale, llegale, llegale! ¡Dale, Pista, dale, Pista, tiralo! Leandro, lo empuja primero Leandro, lo empuja primero Dale, dale, dale Ojo atrás Tizzi ahora Vamos con Epa, falta Tarjeta, juega, vamos Le pega en el piso Cambio juez Cambio juez Tizzi, vení Tizzi ¿Verdad, Maxi? De 5 atrás de Guido De 5 atrás de Guido De 5 atrás de Guido Bien, Tizzi, bien, Tizzi, bien Golazo Guido, juega más adelantado, Guido Juega más adelantado, dejá la Maxi atrás Dale, arriba 3-2-2, 3-2-2, Quique, segunda punta Quique 3-2-2 Quique, vos de segunda punta En pista arriba Ojo, Maxi, no te vayas tanto Maxi, quedate atrás de Guido ¿Está bien? Pero vos con la vuelta Porque quedan los dos mal parados Vamos Vamos, que tenemos que meter el otro ahora Dale, Mura, pedísela Dale, Mura, dale No, no, no Es sin intención Leandro, sin intención es esa Vamos Atrás, Quique, atrás Bien Juega con Sá Poco atrás, Gón, ahora ¡Bien! ¡Cobraste mal! ¡Se te lo gritó antes, vamos! ¡Lo gritó antes! ¡Vamos, Fer, eh! ¡Vamos, Fer, eh! ¡Vamos, Fer, eh! ¡Vamos, Fer, que se lo saca! ¡Vamos! ¡Vamos, Fer, carajo, dale! ¡Rasel campeón! ¡Mufa, Quique, cuatro, Racing! ¡Gol! ¡3-2-2! ¡Hey, 3-2-2! ¡Lo maneja Guido y Maxi al medio! ¡Vamos, Juan, dale! ¡Dejémosela limpia, Quique! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Vamos, grande! ¡Vamos, Vos, vos! ¡Vol! ¡Vamos a hacer tu coback! ¡No hay, vos! ¡Ahí está Maxi Pedida! ¡Cambio! ¡Vamos pista, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está Maxi! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Quique, quedate, Quique! ¡Quique, quedate! ¡Vamos, Goura, vamos! ¡Vamos, uno, ¡Vamos! ¡Vamos, uno! ¡Vamos, una, ¡Vamos! ¡Falta, Kike! ¡Falta! ¡Falta! ¡Fuere! 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 ¡Vamos Leandro le hace falta antes! ¡No hay full! ¡No hay full! ¡No hay full! ¡¿Cómo que no?! ¡Y gritaba de azul! Un penal y un gol ahora! ¡Vamos! ¡Vamos a bancar ahora! ¡Vale, dale, vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Wow! ¡No, caldito! De 70 metros así, que... ¡ ¡Vale! ¡No, caldito! Gracias. 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 A índole. Tomá, agarrála. Vamos, chicos, dale. Terminando ¿Se puede hacer miniatura o no? Depende porque me la tiene aleatoria ¡Arquero! Listo, uno que de sobre, uno toma y el otro sobra Listo, uno toma y el otro sobra ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alta fue! ¡Sacá! ¡Sacá! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Arriba! ¡Ah! ¡Que vas! ¡Que quédate! ¡Vamos! 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 vamos a empezar a patear vemos el avido que patee vamos a probarlo afuera lo que hablamos dale a patear y tener rebote vamos a empezar 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 ¡Arriba Santi! ¡Vení! 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 ¡Ven ¿Está bien Guido? ¿Está bien? ¡Pegalo! ¡Dale! ¡Derecha! 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 ¡Más! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Está bien Mano! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Escrito! ¿Quiere agua? ¿Agua? ¿Quiere mate? ¿Qué? No, agua, ¿tomado? ¿Quiere agua? Bueno, agua. ¿Quiere mate? Vamos afuera, Maxi, metí una bombita afuera. A ver. ¡Gracias! ¡No pagaste el tiempo, jueves! ¡Tiene uno solo ahí! ¡Ojo! ¡Mmm! ¡Uy, bien! ¡Bien, bien, bien! vamos atento, dale dale, primer palo el área, la corta ya el área, el área ojo ahí ven en la zona ven Nicó volé, volé volé listo Guido, listo Guido, listo chique chique arco arco así dame chique arco chique ¡Listo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tangilo! ¡Tangilo, tangilo! ¡Listo, Alina! ¡Tangilo, perfecto! ¡Tangilo! ¡Jueke! ¡Listo! ¡Borra! ¡Barrita aquí abajo! ¡Bien, papá! ¡Pedí la pista! ¡Pedí la pista! ¡Vale, dale! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Bien! ¡Pedí la pista! ¡Pedí la pista! ¡Pedí la pista! ¡Listo, listo! ¡Vale, volé! ¡Fue! 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 ¡Vale, Andrés! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Bien llegado! ¡Muy buena jugada! ¡Bien pista! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, está bien! ¡Vale, arriba, cabeza! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, un poquito más, dale! ¡Vale! ¡Vale, arriba! ¡Vale, arriba! ¡Vale, arriba! ¡Vale, arriba! ¡Vale, arriba! ¡Vale, arriba! ¡Entra! ¡Entra! ¡Mira! 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 ¡Ah! ¡Cidate Manu, quedate! ¡Cidate Manu, quedate! ¡Cidate Manu, así quedate! ¡Cidate adipista! Juegásela Santi Juegásela 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 Pista Juegásela Dale bomba Pista Juegásela ¿Está bien? ¿Listo? ¡Nuestra! 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 ¡Santi! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Santi! ¡No, no! ¡Dale! ¡No, no! ¡Éste nomás la área! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! ¡Siempre hace eso, eh! ¡Está siempre suave! ¡No está, no está! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! Vamos arriba, vamos arriba, dos Vamos, vamos, vamos Dale, dos, dos Andá, vale ¡Gol! ¡Que verón! ¡Que verón! Vamos a encontrar la pista, ¡vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Estoy, estoy! ¡Pista! Muy bien, pista, muy bien. Muy bien, pista. ¿Estás listo? ¡Vale, Gordo, que está viva! ¡Vale! ¡Bien, Valen, está bien, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo que tira! ¡Ojo que tira! ¡Vale, que tira! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Llegará, legalá! ¡Ah! ¡Piso, juez! ¡Ah! ¡Piso, juez! ¡Piso, pero es piso! ¡Piso, juez! ¡Piso, juez! ¡Piso, juez! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, Guido! ¡Bien! ¡Vamos, Guido! ¡Vamos! ¡La otra! ¡Ah, pena pues! ¡Bien, Guido! ¡Vale, Guido, bien! ¡Bien, Guido! ¡Bien! ¡Perfecto, Guido, perfecto! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Pero si no se tiró! ¡Flexionó! ¡Ale, ale, ale! ¡Estás explicando la jugada ahí! ¡Estás jugando! ¿Qué pasa, viejo? ¡Luca! ¡Luca! ¡Felipe! 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 ¡Vamos uno ahí! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Tranquilo! ¡Guau, guau! Eso es lo que teníamos que hacer siempre. ¡Vamos! 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 ¡Vivo! ¡Vivo atrás, vivo! Estás local, eh. ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Vamos! ¡Acercate, Max! ¡Acercate! Mano, mano Agárrala Guido, agárrasela Dale vos Guido, dale vos Muy bien Guido Mano, otra hula No entra, boludo La pelota Puedo pasar, puedo pasar Eso, siempre así tiene que ser Uno que tome y el otro que sobre Todo de acuerdo, todo Adentro Dale, dale, dale Dale, dale, dale Hermosa, hermosa, dale, dale Bien, dale Digo, dale, dale, dale ¿Qué tal está, por favor? Gracias por ver el video